Hola amiguitos, está un cine 5D en el Parque de las Leyendas, acá podemos ver el tarifario Adultos 12 soles, los niños 10 soles y adultos mayores también 10 soles, así que ya saben amiguitos pueden venir a disfrutar con todos sus amiguitos aquí en el Parque de las Leyendas en San Miguel, así que eso es lo nuevo, nuevo amiguitos que hay aquí en el zoológico.